bienvenidos queridos amigos una vez más a este su canal si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia comencemos queridos amigos esto está cada día más caliente pues cecilia la madre de carlo está renuente a que carlo y mar pues estén junto pues mar es hombre y la madre de carlo no la ve como una mujer bueno queridos amigos aquí podemos ver de que mar está dispuesto a seguir en su relación con mar pues le dice a su madre cecilia de que él estará con ella almorzando en el dicho y si ella quiere ir pues está invitada luego de carlo marcharse al dicho ella se comunica con la ex novia de carlo para decirle todo lo que está aconteciendo pues también le dice que él se encuentra en el dicho aquí podemos ver de que la ex novia de carlo pues se reencuentra con él en el dicho pero él está almorzando con su novia mar y él le presenta amar a ella pues ella va con otra intención y luego de esto podemos ver que carlo recibe una llamada de emergencia y deja amar y a su ex novia sola de esto podemos ver de que ella se quedan almorzando y mar amablemente pues le dice estoy a tu orden para lo que necesite estaré aquí para ayudarte pero la ex novia de carlo le dice yo sé que eres hombre y comienza a decirles cosas fuerte y ella le dice yo te recuerdo muy bien de la preparatoria pues no estábamos junta en la misma aula pero te veía en otro lado y a ti te decían fernando cuando mar escucha esto le dice ya nadie me dice así y se siente muy asustada luego de esto la ex novia de carlos pues se levanta y se marcha pues inmediatamente una de la trabajadora del dicho se le aparece y le dice que si no va a pagar la torta que se estaba comiendo y le dice el caballero que está sentado pues la va a pagar esto es tratando de humillar a la pobre de mar bueno queridos amigos esto aquí es un pensamiento esta es la amiga de mar que también fue hombre o es hombre aquí podemos ver que ella fue citada tiempos atrás a un lugar donde ignacio abusó de ella pues ignacio no es tan buena persona como lo aparenta sino que hace años atrás abusó de la amiga de mar y esto está en secreto pero mar le contesta todo y le dice todo a los trabajadores del dicho lo que aconteció en el pasado su amiga nunca tuvo de acuerdo en la relación de ella y de carlos pues ella sabe que ignacio y carlos son muy cercano pues ella quizá cree de que carlos es igual que ignacio y le advirtió de que ignacio abusó de ella hace muchos años los amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado dale like y compártelo y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos hasta la próxima